La comunidad de gobiernos autónomos descentralizados provinciales de la Amazonía, Conga, que agrupa cinco prefectos de esta región del país, respaldan la decisión de 34 juntas parroquiales de presentar una demanda en contra del presidente Rafael Correa, por el presunto delito de odio y segregación, la cual se concretará dentro de 15 días. Desde hace seis meses, las juntas parroquiales o rurales reclaman la transferencia a través del Banco del Estado, el pago de aproximadamente 3 millones de dólares. El hecho de que juntas parroquiales de la Amazonía no estén recibiendo los recursos que el presidente ha señalado son del 7% de los ingresos que tendría el Correa, nos ha preocupado de tal manera que indudablemente nosotros consideramos que hay un acto discriminatorio que estaría rayando en un delito de odio. Sobre todas las cosas, que sí se cuenta lo que dice una cosa el presidente, que hay que ponerle al ser humano sobre el capital. El gobierno debería realmente entender en una acción en donde, si va a llamar al diálogo, que sea un diálogo abierto y sincero y bajo estos parámetros.